Hace tres meses su segundo hijo de dos años cayó a la piscina de su casa. Había dejado al niño durmiendo mientras alimentaba a su otro hijo recién nacido. Pasaron 40 minutos cuando volvió a la habitación de Mateo y ya no estaba. O sea, lo empecé a buscar dentro de la casa porque estaban todos los niños adentro, no había nadie afuera. Me fui a buscarlo por la parte de atrás, por el huerto, después por los gansos. Y después miré que estaba la puerta abierta de la piscina y dije así como un detalle, voy a venir tranquilamente a ver si es que está. Y lo miré por el, como te digo, por encima del agua pensando que si estuviera aquí iba a estar encima. Y no vi nada, me iba devolviendo y después vuelvo a mirar. Y vi este trapo naranjo que era con la camisa que le había puesto cinco minutos antes de acostarlo. Y ahí me di cuenta, Mateo. Había pasado tanto tiempo que el niño estaba en el fondo de la piscina. Mientras lo tenía en sus brazos, solo atinó a gritar pidiendo ayuda. El primero en socorrerla fue su padre. Ese me entregó una cosa, una cosa absolutamente inerte. En ese momento ya encontré que no había otra solución más que implorar al Señor. Y ahí me puse, sobre todo soy muy devoto del niño Jesús, toda mi vida he sido muy devoto del niño Jesús, a pedir lo que lo tenía que resucitar como sea. En esas condiciones y después de casi una hora, Mateo recién ingresaba a la UCI del Hospital Roberto del Río. Fue conectado a un ventilador mecánico y quedó bajo coma inducido. Pero el diagnóstico de los médicos no era bueno. Pero que había llegado con los índices de conciencia muy bajos, con el pH de la sangre de 6,9, que parece que era alto y que era lo que indicaba que había estado más de 10 minutos bajo el agua. Y que nada, que había solamente que esperar, pero que el diagnóstico era totalmente desfavorable. Todos los rangos eran inferior para que un niño tuviera vida. Entonces te dijeron, tiene el 90% de posibilidades que se muera y un 10% que viva. Después de permanecer 12 minutos bajo el agua, era casi imposible que el hijo de Cristina sobreviviera. Su familia y amigos iniciaron una cadena de oración y se encomendaron al obispo del Opus Dei, Monseñor Álvaro del Portillo, con plegarias y misas todos los días. Sus esperanzas estaban puestas solo en un milagro. 72 horas después del accidente, Mateo comenzó a reaccionar, pero los médicos se seguían mostrando cautos. Le hicieron una resonancia magnética y en ese examen arrojó que había un daño profundo en la parte motora. Entonces el equipo médico comentó y dijo, no va a ser el mismo Mateo que era antes. El diagnóstico solo motivó una cosa, que las oraciones fueran cada vez más intensas y que las cadenas de oración se multiplicaran. Para hacerlo más evidente, como mostrar que en verdad todo lo que estaba pasando era un milagro por cómo lo habíamos visto y cómo estaba, pidamos y recemos para que Mateo salga caminando de la clínica. Y así fue, fue a los ocho días que Mateo estuvo en la clínica, o sea que estuvo entre hospital y clínica, el último día Mateo salió caminando. De eso han pasado tres meses y hoy corre, camina y lo que es más sorprendente no le teme a la piscina. Mateo es un niño absolutamente normal que logró revertir un terrible pronóstico de muerte. Mateo, eso según su familia y sus cercanos, solo fue posible gracias a la gran ayuda divina que recibió de pequeño.